El masismo no esperó hasta fin de año para poner en marcha el plan que busca que Evo Morales se quede en el poder al menos hasta el año 2025, si es que no busca la presidencia vitalicia. Toda una maquinaria parece estar activada para ese propósito. Hoy en Notivision, un análisis del caso. Deben modificar la constitución. El oficialismo requiere cambios en la carta magna para posibilitar la repostulación de Morales. Aunque muchos masistas dicen no tener clara la figura, existen plazos y requisitos que se deben cumplir. Entretanto, la oposición mantiene una apática reacción. A partir de las cero horas del día de hoy, hemos entrado en un paro de 24 horas. Líos en aseguradoras de salud. La caja petrolera se halla en paro de 24 horas exigiendo la renuncia de una funcionaria. En la caja nacional, Enfermena resiste la designación de cuatro auxiliares que tienen a su cargo la coordinación de la atención médica. O sea, lo que sobra. Es por eso que el pollo ahorita está bajando de presta y una sobre oferta. El pollo por los suelos. Bueno, en audiencia, él señaló que él había intervenido por orden de la fiscal de Distrito. El caso del exfiscal Humberto Quispe y su accionar supuestamente ilegal alcanzó a una conocida parlamentaria del MAS y exfiscal de Distrito. Las denuncias también involucran a un capitán de policía que actualmente es procesado. Estamos planteando nosotros de unos 50 centavos, cosa que también a la ciudad de Lima podemos afectar. El paro de los transportistas fue conjurado, pero no el deseo de subir las tarifas de los pasajes. Representantes del sector y de la alcaldía discutían hasta el cierre de edición el tema. A todos los conductores que solamente cumplan la disposición, estimamos que va a ser entre 8 y 9 de la mañana para adelante y no circule porque sí vamos a ejercer control. Se viene el día del peatón. Tránsito anuncia que todo vehículo que no tenga autorización ese día será retenido en oficinas policiales. Choferes recibirán clases de capacitación. No habrá circulación de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se anuncian actividades en macro distritos y el centro de la ciudad. Guatemala, donde el congreso de ese país aprobó el quitarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. En Noticias del Mundo. El presidente de Guatemala se queda sin inmunidad y podría afrontar un juicio por corrupción. La solución de la crisis diplomática migratoria entre Colombia y Venezuela no tiene solución. Y las bolsas asiáticas siguen cayendo en picada. Bienvenidos a Notivision.